Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Perro14587789. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. El grupo de asalto de los héroes seguía avanzando cuando de pronto las paredes, el suelo y el techo empezaron a comprimirse mientras que varios trozos de concreto salían disparados hacia ellos de inmediato Izumi se envolvió en relámpagos verdes y fuego y acto seguido empezó a tratar de destrozar los bloques que eran lanzados hacia ellos. ¿Qué está pasando? Gritó la peli verde mientras seguía destrozando a Izawa. Parece que piensa aplastarnos, maldita sea, si tan solo pudiera verlo por un momento no lo dejaré, dijo Rocklock mientras usando su quirk inmovilizaba las paredes para evitar que éstas se sigan comprimiendo Rocklock. Rápido sigamos avanzando, esto no durará mucho tiempo. De pronto un pilar de concreto salió disparado hacia el héroe de color, sin embargo Smash. Gritó Izumi mientras de una patada destruía el pilar que se acercaba el grupo, siguió avanzando cuando de pronto todo se detuvo Nighttai. Parece que se detuvo a Izawa. Sin embargo, de pronto del techo cayeron varias paredes que separaron al grupo, maldita sea, Rocklock no está, gritó Nighttai mientras destrozaba un trozo de mármol con un osello súper pesado a Izawa. Debemos encontrarlo rápido, él es el único con la posibilidad de parar esto. Izumi trató de destrozar la pared que los separaba pero varios bloques salieron disparados hacia ella impidiéndoselo. Rocklock se encontraba separado de los demás por una pared, cuando de pronto sintió una presencia en su espalda, e intentó voltearse, pero no tuvo tiempo de evitar que un cuchillo atraviese su espalda causando que este caiga al suelo mientras veía a su agresor Toga Jimiko, dijo, el héroe antes de desmayarse jaja, ya me estaba aburriendo, que bueno que por fin podré jugar, dijo la rubia psicópata mientras saltaba hacia atrás Toga miró su cuchillo con sangre y una cara un poco enferma se formó en su rostro mientras lo lamía. Finalmente Izumi logró hacer un agujero en la pared por el que entraron ella y los demás héroes entonces rápidamente se pusieron en posición de batalla al ver a Rocklock en el suelo mientras que Toga estaba parada junto a el Izumi. Tú eres la del campamento Toga. Oh pero si es Izumi-chan, hace tiempo que no te veo, no sabes lo sola que me he sentido sin ti ya te dije que no me llames así, dijo la peli verde con ira para luego cargar contra la rubia, sin embargo Toga logró esquivar y de inmediato nuevamente todo el lugar empezó a moverse y una aguda voz se escuchó en el lugar Mimic. Liga de villanos, dejen de estar jugando y hagan su trabajo Toga levantó su mirada y con una mirada fría dijo, no me des órdenes, maldito pajarraco Mimic soltó un gruñido de ira mientras que las vibraciones incrementaban su magnitud a los aplastaré bastardos, gritó Mimic con ira y de inmediato varios trozos de concreto empezaron a llover sobre ellos. Toga saltó para alejarse y reunirse con Twice Twice, ¿crees que esto estará bien? Barra es perfecto. Toga, ya me canse de seguir sus órdenes, además creo que esto era lo que realmente quería Shigaraki Kun Twice. Bueno si tú lo dices Toga miro una parte del concreto donde se podía ver un ojo y dijo, bien, creo que ya es hora de irnos de esta patética organización Mimic rugió con ira y no noto que los aéreos ya lo habían localizado de pronto el yakuza se sorprendió al ver como Izumi destrozaba el concreto que lo cubría de una patada y rápidamente a Izawa lo miró usando su cuir por lo que el yakuza cayó y se estrelló en el suelo naik tai. Parece que a Saika y la liga al final se enemistaron a Izawa. Y lo peor que nos usaron en su pelea bueno, eso no importa ahora deben seguir avanzando, dijo Roglock mientras se apoyaba en una pared Izumi. Si, ¿estás seguro? Roglock, si, deben salvar a esa niña el grupo miro al héroe con miradas decididas y entonces por supuesto, dijeron todos para luego seguir avanzando. Mientras tanto Mirio ya había llegado con Overhaul y actualmente estaba frente al grupo encargado de llevarse a Erie Overhaul y entrecerró los ojos con ira y dijo, parece que Mimic dejó escapar a uno Mirio. Hasta aquí llegas Overhaul, ahora dame a la niña. Overhaul, ya veo, así que a pesar de que la abandonaste aquel día ahora vienes a salvarla a Erie simplemente miraba con terror al chico rubio frente a ella Overhaul. Lo siento, pero viniste aquí por nada, lo único que ganaras será la muerte Mirio. Se concentró y se puso en posición de pelea, entonces estuvo a punto de calgar cuando de pronto al dar el primer paso empezó a sentirse muy mareado por lo que se apoyó en la pared con una mano Mirio pensando, ¿qué pasa diablos pasa? Ella está ahí, ahora avanza. De pronto Mirio levantó la vista y vio a un extraño hombre colgado de unos tubos y con una botella en la mano de Idoro. ¿Que esta se abrió? El hombre dio un sorbo a su botella y luego dijo, jaja yo también, debe ser su don, pensó Mirio. Cuando de pronto rápidamente se movió para esquivar por poco una bala que se dirigía hacia el Mirio, volvió a ver al frente y vio a un hombre vestido de negro y con una máscara con forma de pico de ave apuntándole con una pistola entonces el hombre habló. Nemoto, ¿cuál es tu don? Y como si algo lo obligara Mirio respondió Mirio. Penetración, me permite atravesar cualquier cosa Mirio pensando. Maldición que pasa, porque hable Nemoto. Ya veo así que así fue como llegaste tan rápido, no falles, ¿acaso estás ebrio? Dijo de Idoro mientras relanzaba su botella Nemoto la golpeó para evitar que choque con él y entonces tranquilamente dijo, no, ese eres tú, ahora cállate y apóyame. Nemoto volvió a mirar al rubio y nuevamente volvió a usar su quick confesión Nemoto. Bueno ahora, encontraste a Eri pero no la salvaste ¿verdad? Mirio. Así es. En ese momento Mirio empezó a caer en la desesperación Nemoto pensando, perfecto, ahora que de Idoro desequilibra su mente, solo falta desequilibrar su corazón y entonces se derrumbará, y entonces estará muerto. Nemoto. Solo quieres salvarla para sentirte mejor ¿verdad? Mirio agachó su cabeza y entonces empezó a temblar Nemoto. Ja ja, sabes que es la verdad, solo lo haces para saciarte a ti mismo, lo lamento pero no podrás salvarla, pues ahora morirás acto seguido el hombre se preparó para disparar, sin embargo Mirio levantó su rostro, mostrando una mirada de determinación y rápidamente usó su quick para entrar en una de las paredes Mirio, salió de la paredes frente a los dos yakuzas y gritó Phantom Menace. Mientras que usando su quick junto a un combo de ataques, dejaba inconscientes a Deidoro y Nemoto Mirio pensando, es verdad por mi culpa Eri-chan sufrió más, pero es por eso que ahora que la tengo frente a mi, debo y tengo que salvarla Mirio, nuevamente se metió en el muro y en un instante apareció tras Overhaul, y rápidamente intentó darle una patada, sin embargo esta fue esquivada por el yakuza Mirio, no se detuvo y rápidamente fue tras Trono al cual golpeó su cabeza con una patada, dejándolo inconsciente tomaba a Eri en sus brazos Eri miró a Mirio con desesperación y entonces con una voz quebrada dijo, ¿por qué, por qué viniste? Mirio, tranquila, ya todo está bien Overhaul miró al héroe con ira sin embargo rápidamente su cara cambió a una sonrisa siniestra Overhaul, Eri, ven aquí ya estamos cerca de salvar a mama, si te vas ahora ella morirá Eri, abrió los ojos como platos y entonces la imagen de una mujer albina con una gran sonrisa pasó por su mente es verdad, yo soy la única que puede sanar a mama, dijo Eri mientras trataba de zafarse de los brazos de Mirio. Flashback, vemos a Eri echada en una camilla, además se podía ver que esta estaba sujetada por unas correas Eri, tenía una mirada de miedo cuando de pronto frente a ella apareció Overhaul el cual sonría amablemente Overhaul, hola Eri-chan, como te encuentras la niña no respondió, Overhaul sonrió siniestramente bajo la máscara y dijo, tu mamá se ha recuperado mucho estos días Eri lo miró y tímidamente dijo, ¿de verdad? Overhaul, si gracias a tu esfuerzo es que ahora ella se está recuperando, entonces seguirás esforzándote. Eri agachó la cabeza y simplemente asintió entonces Overhaul se alejó un poco y dijo, bien Nemoto hazlo Nemoto asintió y acto seguido bajo una palanca y de inmediato una corriente eléctrica rodeó a la albina la cual empezó a gritar mientras que Overhaul mantenía su mirada enferma. Unos minutos después vemos a Eri en su habitación llorando mientras envolvía sus piernas con sus manos Eri. Yo solo quiero ver a mi mamá, por eso me esfuerzo y aguanto, sin embargo, no sé si pueda seguir de pronto la albina escucho una voz. ¿Qué deseas Eri? Eri levantó la vista y empezó a buscar la fuente de la voz, y nuevamente. ¿Qué deseas Eri? En ese momento las imágenes animadas que solía ver en la televisión pasaron por su mente, en estas se veía que los niños siempre eran cuidados por sus padres Eri. Yo quiero estar con mamá como los otros niños, quiero, quiero, quiero tener la vida que tienen otras personas. Motivación actual del individuo. Ansia a tener lo que tienen los demás. ¿Resultado envidia? Empezando evolución basándose en este concepto flashback end. Eri veía como Mirio y Overhaul peleaban. Juro que la salvaré. Grito Mirio mientras golpeaba al Yakuza Overhaul pensando. Maldita sea, todos los experimentos que hice para que Eri desarrollara un quick extremadamente poderoso cuando era pequeña fracasaron. Sin embargo, cuando desarrollo ese extraño poder me emocione. Ahora solo debo matar a este mocoso para terminar de forjarla como una herramienta. Overhaul sonrió siniestramente mientras y acto seguido lanzó una ráfaga de pinchos de roca contra el héroe. Sin embargo Mirio usó su quick para evitar el daño y rápidamente cargo contra el Yakuza para darle una patada. Sin embargo Overhaul sonrió y dijo Overhaul. Es una lástima, pero necesitas deshacer tu quick en la parte con la que deseas golpear a tu oponente de inmediato una púa de roca broto del suelo atravesando la pierna de Mirio, pero esta vez si consiguió golpearlo Mirio saltó con su pierna buena mientras veía como su otra pierna sangraba y casi no podía moverla por el dolor Mirio pensando. Maldición me confié, sin embargo. Overhaul. Ya es hora de morir héroe Mirio pensando. Sin embargo. Mirio puso una mirada decidida y entonces gritó. Sin embargo esa no es excusa para detenerme. Acto seguido el héroe cargo contra Overhaul. Para golpearlo Overhaul usó su quick para empalar al rubio. Sin embargo evitó el daño usando su quick y acto seguido volvió a golpear al Yakuza mandándolo a volar cerca de Nemoto el cual también estaba inconsciente. En ese momento una de las paredes fue destrozada y por esta aparecieron Izumi, Nighttai y Aizawa. Nighttai rápidamente se acercó a Mirio y se fijó en los yakuzas que estaban derrotados en ese lugar. Night. Lo hiciste bien Mirio salvaste a esa niña. Overhaul miraba esto con ira. Overhaul pensando. No ahora que estoy tan cerca no me detendré en eso. Overhaul sonrió siniestramente por la idea que se le había ocurrido. Entonces metió su mano en su bolsillo Izumi. Diviso a Eri la cual estaba arrodillada en el piso y rápidamente empezó a acercarse a ella de pronto. Cuidado. Gritó a Aizawa. Izumi lo miró confundida pero luego se fijó en Overhaul el cual lanzó algo contra la albina. Izumi puso una cara de desesperación y rápidamente saltó contra Eri. Sin embargo. Fue demasiado tarde. Los ojos de Eri se abrieron mientras que ésta caía al suelo revelando una jeringa que se había clavado en su espalda y de inmediato. Eri se levantó y empezó a gritar mientras que el pequeño cuerno que tenía en su cabeza aumentaba su tamaño. Además de su espalda brotaban unas alas hechas de huesos lo cual las hacía espeluznantes. De inmediato Aizawa reconoció lo que pasaba pues ya lo había visto antes cuando estaba entrenando con Izuku. Maldición todos corran. Gritó a Izawa con desesperación y de inmediato todos empezaron a alejarse. Izumi se quedó paralizada viendo a la albina cuando de pronto Aizawa la cargó y empezó a correr mientras que Naiktai ayudaba a Mirio. Una enorme explosión se produjo en el lugar. Afortunadamente todos los que habían entrado al edificio lograron salir al exterior. Todos los presentes se habían quedado paralizados. No importaba si eran héroes o yakuzas. Ninguno luchaba ante el miedo que sentían por la sobrenatural presencia. Izumi llegó con sus amigas las cuales habían sometido al villano gigante Shota y Katsumi. Intentaron preguntar a la peli verde que había pasado cuando de pronto un pilar de luz apareció haciendo un enorme agujero en el suelo. El as de energía blanca se detuvo dejando únicamente una pilar de polvo que salía del agujero que había quedado. Todos miraban el hueco hasta que abrió. Se escuchó un potente rugido y de inmediato un enorme y espeluznante punto rojo fue divisado entre la nube de polvo. Todos vieron esto con temor cuando de pronto dos enormes alas hechas de huesos sobresalieron de la nube de polvo y rápidamente éstas se agitaron dispersando la nube de polvo. Mostrando el horror más terrible que ninguno de los presentes hubiera podido imaginarse flotando sobre ellos. Todos los héroes veían aterrados a la espeluznante criatura sobre ellos. De pronto un héroe gritó. ¿Qué es eso que tiene en su mano? Todos se fijaron en la mano de la criatura y ahí vieron a Overjoy. Entonces el monstruo se fijó en los héroes y acto seguido creó una esfera de luz blanca en su mano la cual apuntó contra un grupo de héroes y acto seguido disparó una estela de luz blanca contra estos los cuales cerraron los ojos preparándose para morir. Sin embargo no pasó nada. Uno de estos abrió sus ojos sorprendido cuando de pronto sintió un enorme dolor en todo su cuerpo. Entonces los demás héroes miraron atónitos como los héroes a los que había golpeado la luz se transformaban en diversos objetos como sillas, mesas, peluches, etc. Katsumi. ¿Qué diablos fue eso? Izumi miraba a los objetos cuando de pronto estos empezaron a brillar en una luz blanca y entonces la peli verde se tapó la boca con sus manos los objetos habían vuelto a su apariencia humana sin embargo ahora eran solo cadáveres Overjoy miro esto y empezó a reírse como desquiciado Overjoy pensando. Perfecto con este poder podré cumplir mi objetivo. Flashback. Overjoy estaba sentado en su escritorio pensativo cuando de pronto Nemoto entró a la habitación Overjoy. Y bien tenemos información de lo que hace su Quirk Nemoto. Si los análisis ya han concluido Overjoy. Y bien. Nemoto le entregó unos papeles. Nemoto. Actualmente lo hemos nombrado como modelación Overjoy. Empezó a leer lo que decía el análisis sujeto. Eri barra Quirk. Moldeación, en realidad es envidia, barra funcionamiento. Permite al usuario transformarse a sí mismo o a cualquier cosa o persona que ella toque o sea tocado por la luz blanca que emite en cualquier cosa que el usuario quiera. En caso de transformarse a sí misma en algo que no cumpla las funciones vitales del cuerpo original, regresará a su forma original en un estado de inconsciencia al cual durará unos minutos, en caso de que esto le pase a otro ser vivo este simplemente Morirá. Flashback end. Overjoy continuaba riendo como enfermo cuando de pronto sintió como la mano lo empezaba a apretarlo, entonces se asustó al ver como el monstruo se fijaba en él. Ma, ma, mama. Gritó el monstruo Overjoy. Si encárgate de esas personas y luego iremos con mama si. El monstruo lo miró fijamente cuando de pronto un gran temor apareció en el rostro del Yakuza Overjoy. No me digas que. Lo recordaste. Flashback, recuerdos de Eri. Vemos a una mujer peli blanca cocinando. Autor. No sé el nombre de la madre de Eri, así que la llamaré Kaori. De pronto por la puerta apareció una pequeña niña peli blanca Eri. Ma, 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 ma. Kaori sonrió mientras veía a su hija Kaori. ¿Qué pasa mi cielo? Mira lo que hice, dijo la albina mientras le daba una hoja de papel a su madre. Kaori miró la hoja y sonrió. En esta se podía ver un dibujo de ambas, aunque estaba mal hecho, reflejaba el cariño que se tenían la una a la otra Kaori. Es muy lindo hija. Gracias mama, dijo Eri mientras saltaba con una gran sonrisa. De pronto alguien llamó a la puerta Kaori. Oh, iré a ver quién es. Cuando vuelva te contaré el cuento que tanto te gusta si. Dijo la pequeña albina mientras saltaba de felicidad. Eri se quedó ahí esperando cuando de pronto escuchó un grito viniendo de la sala. Eri se volteó lentamente con una cara de curiosidad y camino hasta la sala de la casa y entonces se paralizó con la escena frente a ella. Ahí estaba varios hombres con máscaras de pico de ave. Entre ellos había uno que sostenía a su madre del cuello. Mama, dijo Eri tímidamente. Kaori se volteó a ver a su hija y entonces levemente dijo. Eri, corre Overhaul la miro y de pronto. Eri vio como el cuerpo de su madre. Exploto. Eri abrió los ojos como platos mientras que empezaba a llorar y gritar hasta que de pronto se desmayó Overhaul. Bien llévensela. Nemoto. Pero señor, ¿no cree que esta niña no colabora con nosotros? Pues matamos a su madre frente a ella Overhaul. No importa, estoy seguro que por el shock no recordará nada de esto flashback end. El monstruo empezó a presionar más mientras que una chorro de sangre salía de su ojo como si estuviera llorando monstruo. Eri. Mama, mataste a mama. Overhaul escupió un poco de sangre y entonces gritó Overhaul. Si para lo único que sirvió esa perra fue darte a luz, la mate porque era una inútil. El monstruo dejó de presionar cuando de pronto monstruo, Eri, muere. El cuerpo de Overhaul explotó por la excesiva presión ejercida sobre él. Todos miraban atónitos como la sangre y trozos de carne chorreaban de la mano de la criatura. Acto seguido la criatura volvió a fijarse en los héroes y entonces levantó su mano mientras creaba una enorme esfera de energía blanca. Ante estos unos héroes empezaron a correr mientras que otros se quedaron paralizados por el miedo o simplemente por voluntad propia entonces el monstruo lanzó la esfera contra los héroes debemos salir de aquí. Gritó a Izawa mientras empezaba a correr, sin embargo se detuvo al ver como algunos de sus estudiantes se quedaban a Izawa. ¿Qué están haciendo? Izumi, por favor. Katsumi, ven. Shota, con nosotras. Izumi barra Katsumi barra Shota. Onicham barra Izuku-kun. A Izawa, Mirio y Naikta y corrieron para intentar protegerlas cuando de pronto la esfera se detuvo. Todos se fijaron en como una ráfaga de fuego negro impulsaba la esfera en dirección contraria mientras que en su origen lentamente una luz azul empezaba a tomar forma y al completarse una gran sonrisa se formó en los estudiantes y héroes de UA que veían Onicham. Gritó Izumi. La luz se materializó revelando a Izuku el cual estaba en su forma de rey demonio completo, ahora la puede dominar completamente durante 25 minutos, si sé que es exagerado, pero recuerde quién es, Izuku suspiró y dijo. Ah, salgo de ese horrible lugar y me encuentro con esto, hoy no es mi día. Flashback. Vemos a Izuku parado frente a Alexander ambos lucían un poco agotados Alexander. Ah, esto en verdad que es molesto, estás destrozando todo mi bello hogar Izuku. Si no quieres eso entonces porque simplemente no me sacas de aquí Alexander. No puedo hacer eso pues si lo hago ese tipo se enojara conmigo, y sinceramente no quiero eso. Izuku suspiró y dijo supongo que tendré que hacerlo por mi cuenta Alexander lo miró con curiosidad. Alexander ya te dije que la única forma de que salgas es que yo así lo quiera. Izuku. De hecho dijiste que la forma más fácil de salir de aquí era que tú lo apruebes, no dijiste que era la única el rubio entrecerró los ojos. Alexander. De todas formas no sabes cómo. Izuku. Desde que empezamos a pelear he notado que siempre has estado cuidando de no usar demasiado poder, pues ni siquiera fuiste a la siguiente fase, entonces eso significa que este lugar tiene un límite de cuánto poder puede aguantar ¿verdad? Entonces ¿qué pasaría si? De pronto Izuku se empezó a rodear de una enorme cantidad de energía mientras que el rubio simplemente lo veía con una mirada de ira. Izuku adoptó su forma completa de rey demonio y acto seguido fue rodeado de una luz azul. Izuku. Me lo imaginaba. Y de inmediato el peli verde desapareció Flashback End. Izuku aumentó el poder de su fuego finalmente mandando el ataque de vuelta, sin embargo el monstruo logro moverse rápidamente para esquivar Izumi. Oni-chan esa es. Izuku. Sé quién es, ahora ustedes evacúen Naiktai. Por favor no la mates. Izuku. Tranquilo. Entonces todos se fueron dejando únicamente a Izuku y la monstruosidad en la que se había transformado Eri Izuku pensando. Ah maldita sea. La bestia soltó un fuerte rugido Izuku pensando. Bueno, supongo que debe haber una forma de devolverte a la normalidad, ¿verdad? La bestia cargó contra Izuku por lo que el peli verde hizo exactamente lo mismo. Una vez estuvieron frente a frente la bestia intentó golpear al peli verde con su mano, sin embargo Izuku esquivó y acto seguido golpeó su frente con un puñetazo envuelto en llamas, sin embargo la bestia solo retrocedió un poco y acto seguido cargó su enorme mano con una energía de color blanco y desató una ráfaga contra el peli verde, entonces en respuesta Izuku gritó Meteor Nis Storm. Y acto seguido lanzó un potente trueno azul el cual al chocar contra el ataque de Eri generó una colosal explosión la cual iluminó el cielo. Izuku se detuvo cuando de pronto de entre el humo de la explosión salió la bestia la cual lo golpeó con su puño mandándolo a volar, sin embargo Izuku usó sus alas para detenerse. Entonces la bestia abrió su boca y empezó a cargar una colosal cantidad de energía blanca. Izuku. Eso será duro. Entonces el peli verde creó varios clones de sí mismo Izuku. Bien hagamos esto. Si jefe, dijeron los clones en respuesta de inmediato absolutamente todos los clones empezaron a cargar una colosal cantidad de fuego negro, electricidad y viento en sus manos la bestia disparó un colosal rayo de energía mientras que. Extinction Ray. Gritaron Izuku y los clones los dos poderosos ataques chocaron sin embargo lentamente el ataque de Izuku fue ganando terreno hasta que finalmente toda la fuerza avanzó hacia Eri y al impactar ocasionó una colosal explosión. Izuku miró la esfera de humo que se había formado a. No tengo tiempo para esto. Dijo Izuku mientras lanzaba una corriente de aire la cual disipó rápidamente la nube de humo revelando a la bestia la cual lucía extremadamente dañada. Izuku se rasco la cabeza mientras pensaba. Si esto sigue así o mi tiempo se acabara y me mataras o yo te mataré a ti. A ninguna de las dos es buena. Bien creo que solo hay una forma. Izuku creó varios pilares de hielo alrededor de la bestia y en cada uno colocó uno de sus clones Izuku. Bien háganlo. De inmediato todos los clones empezaron a usar el quirk psíquico paralizando completamente a la bestia. Entonces el Izuku original se acercó al cuerpo de la bestia Izuku pensando. Ese gigante dijo que todos nosotros estamos conectados así que de cierta forma nuestros espíritus están entrelazados. Izuku suspiró y entonces pensó. Bueno existen reyes demonio un gigante que se cree dios ya parece un shonen en este loco mundo en el que la gente puede volar y escupir fuego porque esto no funcionaría. Izuku se rodeó de una aura siniestra y acto seguido. Bien hagámoslo dijo el peli verde mientras posaba su mano sobre la cabeza de la criatura. Izuku abrió sus ojos y entonces se dio cuenta de que estaba en la base subterránea de Shia Saika Izuku. Vaya no pensé que esto en verdad iba a funcionar. Bien este debe ser su subconsciente así que ahora sólo debo encontrarla. Izuku empezó a caminar por los pasillos hasta que luego de unos minutos se detuvo frente a una habitación que parecía la puerta de una celda. Izuku pensando. Ah en verdad es molesto no poder usar mis quirks aquí pero bueno gracias a lo que vi con bastago al fin pude encontrarlo. Izuku intentó abrir la puerta sin éxito. Ah maldita sea dijo Izuku para luego empezar a golpear la puerta con su pie repetidas veces Izuku. Bien Eri sé que estás ahí ábreme quieres no hubo respuesta. Izuku continuó pateando la puerta. Izuku. Abre en serio. Izuku continuó pateando hasta que. Por favor vete dijo Eri desde el otro lado de la puerta Izuku. Después de que me tome el trabajo de venir hasta aquí no me iré hasta no hablar contigo Eri. Por favor vete o podría lastimarte Izuku. Entrecerró los ojos y entonces pensó. Ah maldita mocosa si Izuku no se hubiera llevado muy bien que digamos con Kota. Izuku. Escucha hay gente esperándote, gente que peleó por ti, gente que derramó su sangre por ti, no crees que no sería justo para ellos si tú simplemente no te mueves Eri. Pero yo, yo solo causo dolor y sufrimiento, yo, yo me odio. Izuku dejo de chancar cuando y entonces apoyo su espalda en la puerta Izuku. Sabes, sé que has pasado por mucho sufrimiento y no puedo decirte que te entiendo. En ese momento por la mente de Izuku pasaron las imágenes de Izumi y Katsumi. Izuku. Oh bueno tal vez sí, el punto es que no eres la única persona que sufre en el mundo, pero, tú eres afortunada de tener a tanta gente que desea salvarte, todas esas personas lucharon por salvarte, así que por favor. No hagas que sus esfuerzos sean en vano. Un silencio se mantuvo hasta que Eri abrió la puerta causando que Izuku, quien estaba apoyado en esta cayera de espaldas Izuku miró fríamente a Eri la cual lo miraba un poco nerviosa Izuku pensando. Ah maldita sea, justo ahora se le ocurre abrirte encuentras bien, pregunto Eri tímidamente Izuku se sentó y dijo. Bien vámonos entonces el peli verde estuvo a punto de levantarse cuando Eri preguntó. ¿Crees que alguien como yo puede ser salvada? Izuku miró al techo y dijo. Eso lo decides tú, pero al menos, ten la seguridad de que hay mucha gente dispuesta a apoyarte Eri empezó a llorar y rápidamente saltó para abrazar al peli verde Izuku pensando. Ah, supongo que quedarme así un rato no estaría mal. De pronto el techo de la habitación fue arrancado bruscamente y entonces Izuku rápidamente saltó para esquivar un enorme puño Izuku pensando. Supongo que no podría ser tan fácil. Los ojos de Eri se llenaron de terror al ver que se trataba del mismo monstruo en el que se había transformado. Izuku se movió rápidamente mientras cargaba a Eri para esquivar el golpe del enorme monstruo Izuku pensando. Supongo que no podría ser tan fácil. Los ojos de Eri se llenaron de terror al ver que se trataba del mismo monstruo en el que se había transformado Eri. Lo sabía todo el que se acerca a mí. Sale lastimado de inmediato Izuku empezó a correr mientras era perseguido por el monstruo Eri. Por favor déjame y huye Izuku. No lo haré. Izuku pensando. No puedo usar ninguno de mis quirks pero parece que esa cosa tampoco. Entonces lo único que impone es su enorme tamaño. La bestia empezó a acelerar el paso Izuku pensando. Ah maldita sea si esto sigue así nos alcanzara. Supongo que tendré que aligerar la carga. A ver. Chaleco. Me gusta. Zapatos. Jamás. Eri. Me matarán si no la salvo. Eri. Por favor. Por favor. Déjame y escapa. No quiero que nadie más sea lastimado Izuku. Escucha esta es tu mente. Tú tienes el dominio aquí. De pronto la bestia lanzó unos escombros contra Izuku el cual rápidamente lanzó a Eri hacia adelante para evitar que ésta sea aplastada. Eri vio con horror como el peli verde tenía la mitad inferior de su cuerpo aplastada mientras botaba sangre por la boca. Entonces rápidamente corrió para tratar de salvarlo. Eri empezó a mover las rocas que aplastaban al peli verde Izuku. Eso no servirá. La única forma es que uses tu poder Eri. Pero si lo hago podría lastimarte Izuku. Sonrió levemente mientras acariciaba la cabeza de la niña causando que un leve rubor apareciera en sus mejillas. Solo necesitas controlarlo. Sé que puedes. Dijo el peli verde para luego caer desmayado Eri. Se levantó y entonces se concentró para intentar usar su poder adecuadamente. Sin embargo cada vez que lo intentaba éste se desbordaba Eri. Por favor. Por favor. Por favor. Funciona Eri miró con desesperación como el monstruo cada vez estaba más cerca Eri. Por favor. Entonces la bestia usó su mano gigante para aplastarlos. Todo se mantuvo en silencio cuando de pronto la mano de la bestia empezó a ser levantada mientras que un destello blanco crecía debajo de ésta. De pronto la bestia salió disparada tras recibir un rayo de energía blanca. La bestia lentamente empezó a levantarse y al mirar al frente miró a la niña. Eri había adoptado su forma de rey demonio y más aún se veía como una chica de la misma edad que Izuku. La chica de pelo blanco se elevó mientras llevaba a Izuku en su espalda. Entonces habló Eri. Gracias. Ahora yo me encargo. De inmediato la bestia volvió a cargar contra ella. Sin embargo Eri la miró y dijo. Es tu fin y acto seguido desató un colosal rayo de energía blanca contra el monstruo desintegrándolo por completo. En el exterior los clones veían alertas como el cuerpo del monstruo empezaba a quebrarse con rajaduras blancas. Clon A. Parece que el jefe lo logró clon B. Si como se esperaba de él de pronto el cuerpo del monstruo estallo y de éste aparecieron Izuku y Eri en su forma normal rápidamente dos de los clones fueron a ayudarlos para que no se estrellen en el suelo pues ambos estaban inconscientes. Izuku abrió lentamente sus ojos y se dio cuenta de que se encontraba en una habitación de un hospital Izuku. Ah, otra vez aquí, desde la vez que ese ratón me obligó a aceptar su acuerdo le tengo fobia a los hospitales. Izuku se sentó en la cama y entonces se dio cuenta de que alrededor de él estaban su madre, Izumi, Shota y Katsumi, todas durmiendo excepto Inko la cual se había despertado por el movimiento Inko miró a su hijo y de inmediato sus ojos se humedecieron hijo, gritó la peli verde mayor mientras abrazaba a Izuku por el ruido las otras tres chicas se despertaron y al instante también abrazaron al peli verde Katsumi. Que bueno que estás bien Izuku con Shota. No sabes lo preocupadas que estábamos Izumi. Oni-chan que bueno que despertaste Izuku miró al techo y dijo. Bien que paso después de que me quede inconsciente a continuación las cuatro mujeres le contaron lo que había pasado. Izuku suspiró y dijo. Bueno al menos mis esfuerzos no fueron en vano Izumi. Si ahora Eri-chan se encuentra descansando de pronto la puerta se abrió y por esta entraron All Might y mirió mirió. Oh, mi gorilla que bueno que estás bien supongo que si le millón, dijo Izuku tranquilamente mirió. Vamos, ahora que estamos de civiles llamame mirió All Might camino al frente y dijo. De nuevo muchas gracias joven mirorilla Izuku. Si como sea cuando podré irme de aquí en Ko. Bueno en realidad los doctores dijeron que la velocidad con la que tu cuerpo se regeneró fue increíble y que solo faltaba que te despiertes para que puedas irte Izuku. Bueno, entonces síntesis. Izuku se rodeó de oscuridad la cual al disiparse se vio que el peli verde tenía puesto su nuevo traje de héroe. De pronto Izumi, Shota y Katsumi salieron de la habitación sin decir nada mientras ocultaban su rostro con su pelo lo cual fue visto en confusión por All Might y mirió mientras que Inko tenía una gran sonrisa en el rostro. Bueno, iré con ellas, dijo la peli verde mayor para luego salir de la habitación Izuku. Bien ahora si me disculpan regresaré a mi dormitorio. Izuku estuvo a punto de teletransportarse cuando All Might. Espere por favor joven mirorilla Izuku se detuvo y dijo. ¿Qué pasa mirió? Bueno Eri-chan ha estado preguntando por ti todo este tiempo, así que pensábamos que quizás tú podrías ir a verla. Izuku suspiró y entonces dijo. Tengo opción. Ante esto los dos rubios sonrieron nerviosamente. Unos minutos después vemos a Izuku, mirió Yol Might frente a la habitación de Er y bien vamos, dijo mirió mientras abría la puerta. Hola Midoriya, veo que te recuperaste, dijo Aizawa el cual estaba en el interior de la habitación. Es un alivio que estés bien, dijo Naiktai mientras miraba al peli verde. Izuku. Si, no pediré ni un solo centavo a tu agencia para la recuperación vamos Midoriya, Sir no lo dijo por eso, dijo mirió con una sonrisa nerviosa Naiktai, soltó una pequeña carcajada sorprendiendo a todos Naiktai. Ese fue bueno. Izuku. Bien donde está, quiero irme lo más antes posible de este hospital entonces Aizawa señaló a una cortina que dividía la habitación en dos Izuku camino para atravesar la cortina siendo seguido por los demás Er y la cual estaba sentada en la cama miró al peli verde y rápidamente intentó correr hacia él, sin embargo Izuku fue más rápido y se acercó a ella para evitar que ésta saltara de la cama Er y abrazó al peli verde y entonces empezó a llorar hasta que se quedó dormida Izuku. Bueno supongo que está bien, después de todo aunque seas una de los reyes demonio sigues siendo una niña una mirada de confusión se formó en el rostro de Mirio mientras que los ojos de los tres adultos se abrieron como platos Mirio. ¿Reyes demonio? Aizawa. Mi dorilla no me digas que ella también. Izuku los miró seriamente y dijo. ¿Creen que alguien normal tendría semejante poder? Además ustedes mismos vieron su apariencia Naiktai. Si tienes razón. Mirio. Disculpen, ¿qué está pasando? Todos miraron al rubio. Izuku. Supongo que sería bueno que él también lo sepa, después de todo será un activo importante en la guerra. El comentario del peli verde terminó de confundir a Mirio All Might. Si tienes razón. Naiktai. Bueno verás Mirio. Entonces Sir le contó todo lo que estaba ocurriendo al estudiante rubio. Mirio. Ya veo eso es serio Mirio miró a Izuku y entonces sonrió Mirio. Gracias mi dorilla por preocuparte de esa forma por nosotros Izuku simplemente suspiró y dijo. Como sea, bueno ya debería irme Izuku estuvo a punto de levantarse cuando de pronto Eri se despertó Eri. Ya te vas, por favor no te vayas, quédate conmigo Mirio. Vamos Eri-chan, él tiene que irse. Eri se entristeció un poco mientras que Izuku se levantaba, pero entonces dijo. Me prometes que volverás Izuku. Claro que N. Aizawa. Claro que sí. Mirio. Sí, él vendrá a verte cada vez que quieras. Izuku miró al rubio y al azabache con ira Eri miró al peli verde y entonces levemente dijo. ¿En serio? Izuku suspiró y dijo. Supongo que volveré si sonríes. Entonces Eri empezó a mover su rostro con sus manos mientras intentaba sonreír sin éxito. Eri se deprimió mientras que todos la veían con pena Izuku. Bueno supongo que por el momento está bien, no te preocupes vendré a verte Eri lo miró. Mientras sus ojos brillaban acto seguido el peli verde se dispuso a irse cuando de pronto Eri. Espera, quería preguntarte, ¿cómo te llamas? Izuku la miró de reojo y dijo. Izuku Midoriya ese es mi nombre. Acto seguido el peli verde salió de la habitación junto a Mirio una vez. Fuera Izuku se quedó parado y dijo Izuku. Ella aún no ha sido salvada, al menos no completamente. Entonces Mirio asintió con una mirada seria. Mientras tanto en la sala de espera podemos ver a Izumi, Shota y Katsumi en silencio y con la mirada gacha, cuando de pronto Katsumi. Chicas, reunión de emergencia. Izumi. Ah, en serio Oni-chan se ve tan violable. Shota la miró con una cara de WTF. Shota. ¿Cómo puedes hablar así de tu hermano Katsumi? Vamos Shota no me digas que no te sentiste igual cuando lo viste con ese traje. Shota miró al suelo mientras que un sonrojo aparecía en sus mejillas Shota. Bueno supongo que, también me sentí igual Katsumi. De acuerdo entonces, supongo que tendremos que pasar a la siguiente fase. Las tres chicas se miraron seriamente y entonces simplemente asintieron. Mientras tanto Izuku iba caminando por un pasillo cuando de pronto un escalofrío recorrió su espalda. Unas horas después todos los estudiantes que habían participado en la operación regresaron a su dormitorio donde los demás estudiantes de su clase los esperaban. Las chicas rápidamente corrieron con Izumi, Shota y Katsumi mientras que los chicos iban con Kirishima y Izuku para felicitarlos. Después de eso todos pasaron momentos de calidad para celebrar que todos habían vuelto sanos y salvos. Mientras tanto en cierta habitación desconocida podemos ver a Kemi la cual estaba sentada alrededor de una mesa mientras que frente a ella se encontraba una figura encapuchada de pronto apareció un portal azul y de este salió Alexander Kemi. Ah al fin vuelves. Y bien, el rostro de Alexander cambió a una de ira y entonces dijo. Ese maldito se burlo de mi, no solo lastimo mi hermoso cuerpo sino también se atrevió a destruir mi perfecto espacio y además se fue sin mi permiso, en verdad que es un maldito Kemi. Se rió lo cual fue visto por el rubio con ir a Alexander. De que te ríes maldita Kemi. Es solo que le das tanto valor a tus cosas Alexander. No me importan las cosas, lo único que me importa es que todas esas cosas iban perfectamente con una persona como yo Kemi. Jaja, solo eres un maldito adicto al glamour y las comodidades Alexander. Piensa lo que quieras. Bien suficiente. Kemi barra Alexander. Lo sentimos. Y bien Alexander que te dijo codicia Alexander. Pues él nos rechazó completamente. Ya veo supongo que tendré que eliminarlo después de todo, pero primero hay alguien a quien tenemos que ver Kemi. ¿Te refieres a...? Luego de una hora de celebración Izuku por fin pudo irse a su cuarto a descansar. Ya era de noche y el peli verde se encontraba en su cama recostado Izuku pensando. Ese sujeto. Izuku recordó la batalla que tuvo con Alexander. Izuku pensando. Su poder era enorme, e incluso hablo de alguien superior a él. Supongo que no nos queda de otra que usar el poder de Eri. Lo que me preocupa ahora es que estará haciendo ese idiota de las manos. Desde hace un tiempo que Deus no nos llama a una reunión y no he podido verlo. Izuku suspiró y entonces dijo. Bueno supongo que dormiré ahora acto seguido. El peli verde se preparó para dormir cuando alguien llamó a su puerta. Izuku pensando. Ah, maldita sea. Izuku abrió la puerta y entonces vio a Shinzo Shinzo. Hola Midoriaya. Izuku. ¿Qué quieres a esta hora Shinzo? Bueno durante mis pasantías estuve practicando un nuevo movimiento así que quería que lo veas y me digas qué tal Izuku. Y no podías esperar hasta mañana Shinzo. Lo siento es urgente. Izuku. Ah, está bien. Unos minutos después Izuku y Shinzo estaban caminando por el patio rumbo a una zona abierta para que Shinzo pueda realizar la demostración. Shinzo. Bien aquí está bien. Izuku. Bien empieza. Shinzo. Está bien pero antes quiero que me muestres tu mano por favor. Izuku lo miró un poco confundido aunque sin perder la seriedad. Shinzo. Es parte de mi movimiento. Izuku suspiró y dijo. Ah, está bien. Izuku extendió su mano entonces Shinzo la tomó lentamente y en un instante le puso unas esposas anti-quirk. Izuku miró fríamente a Shinzo. Cuando de pronto dos figuras cubiertas completamente de negro aparecieron atrás del peli verde y lo sometieron Izuku miró a Shinzo y dijo. Tú, traidor. Shinzo puso una mirada de culpa y dijo. Lo siento mi dorilla ellas me obligaron de pronto frente a Izuku. Apareció otra figura más con un martillo gigante de madera y acto seguido lo uso para golpear al peli verde dejándolo inconsciente. Izuku se despertó y notó que estaba atado a una silla, sin embargo no podía ver nada por la oscuridad, además no podía usar ninguno de sus quirk debido a que aún tenía puestas las esposas anti-quirk Izuku pensando. Bien, he salido de cosas peores de pronto varios reflectores iluminaron una zona en la cual Izuku pudo ver a una figura con una tela de color negro entonces la figura rápidamente se quitó la tela revelando a Mina Mina. Bienvenido querido público hoy es un día especial, hoy ellas combatirán, hoy se decidirá quién será la que lo acompañe por el resto de sus días, entonces quién será nuestra afortunada ganadora, quédense para averiguarlo. Izuku. Ella ha sido, ¿qué está pasando? Mina. Tú solo cállate y disfruta de pronto todo el lugar, se iluminó revelando que se encontraban en el gimnasio Mina. Bien vamos con nuestra primera participante, de pronto una figura cubierta de negro se mostró frente a Izuku Mina. Ella es muy unida con nuestro anfitrión de hoy, incluso comparten las os sanguíneos, mejor conocida como la esperanza verde. Con ustedes. La figura se quitó la tela que la cubría Mina. Izumi Midoriaya. Izumi se encontraba vestida con un traje de Maid. Mina. Pero miren eso, parece que ella nos mostrara su atención como si fuera un café Maid. Izumi se acercó al peli verde el cual la miraba con una cara de WTF mientras que la peli verde tenía un gran sonrojo en sus mejillas Izumi. Bien Oni-chan, ¿qué es lo que quieres? ¿Algo de tomar? ¿Algo de comer? ¿O quizás, me quieres a? Mi. Mina. Vaya pero que linda, nuestra primera participante da un gran comienzo Izuku pensando. Sinceramente si quiero algo, irme de aquí, en serio esto me está asustando, primero el secuestro y ahora esto Izuku se fijo en la peli verde la cual al notar la mirada de su hermano agachó la cabeza con un poco de vergüenza Izuku pensando. Bueno, supongo que seguiré su juego mientras descubro como escapar Izuku. Un, me gustaría algo de comer Izumi sonrió y dijo. A la orden Oni-chan de inmediato Izumi puso una mesa frente al peli verde y acto seguido de una caja sacó un recipiente de esos que conservan la temperatura y lo abrió revelando que era Katsudon Izuku pensando. Vaya, hasta pensó en eso, bueno ya sé cómo escapar Izuku. Bueno, como verás si no me desatas las manos no podré comer o, es verdad, dijo Izumi mientras se acercaba para abrir las esposas, sin embargo mina. Un momento es contra las reglas quitarle las esposas Izuku pensando. Maldita sea, Izumi. Bueno entonces. Izumi sostuvo el recipiente mientras que usando unos palillos acercó una porción a la boca del peli verde. Día, Oni-chan, dijo Izumi con una gran sonrisa Izuku pensando. Ah, maldita sea, no puedo crear un clon para que pruebe la comida. Izuku cerró los ojos y pensó. Supongo que tendré que arriesgarme. Acto seguido el peli verde probó la comida y entonces se sorprendió pues no sintió nada raro y que tal estuvo, pregunto Izumi expectantemente. Izuku suspiró y dijo. Supongo que, gracias por la comida. Izumi sonrió mientras saltaba de alegría. Izumi. Bien, ¿quieres algo de tomar? Izuku. Está bien. Entonces la peli verde sacó una botella de la caja que había preparado y de inmediato la destapo y le dio de beber al brócoli. Izuku pensando. Es jugo de naranja, supongo que calculo todo Izumi. ¿Te gusto Oni-chan? Izuku la miró y simplemente dijo si lo cual causó que la peli verde vuelva a sonreír Mina. Bien, se acabó el tiempo. Ahora vayamos con nuestra siguiente participante. Adiós Oni-chan, dijo Izumi. Mientras se iba nuevamente todo volvió a oscurecer. Mientras que los reflectores mantenían únicamente alumbrados el lugar en donde estaba Mina y una zona del escenario en donde apareció otra figura encapuchada Mina. Ahora vayamos con nuestra segunda participante. Siempre avanzando para cumplir sus objetivos, hará cualquier cosa para alcanzar su corazón, ella es. La figura se quitó la tela que la cubría Mina. Katsumi Bakugou. Mina. Vaya pero que traje para más provocador Izuku pensando. ¿Y qué diablos hace esta Katsumi? Bien sé que hay varias formas de expresar los sentimientos, sin embargo creo que la mejor forma de hacerlo es a través de la música Mina. Vaya entonces la segunda participante nos mostrará sus habilidades de canto Katsumi. Bien Izuku-kun prepárate para recibir mis sentimientos. Si quieres escuchar la canción que le dedica Katsumi a Izuku busca, Hiruidmi de Dido. Continuemos. Al terminar de cantar Katsumi se acercó al peli verde mientras tenía un gran sonrojo en su rostro Katsumi. ¿Y qué te pareció Izuku-kun Izuku pensando? Es una lástima que no sepa inglés. Ok no, es obvio que se sabe. Izuku miró a la peli cenizó y simplemente dijo. Supongo que, se nota que te esforzaste Katsumi. Se sonrojó aún más y rápidamente se fue corriendo Mina. Y esa fue nuestra segunda participante Katsumi Bakugou y nuevamente todo volvió a oscurecerse siendo únicamente iluminada por los reflectores Mina y una zona en donde volvió a aparecer una figura encapuchada Mina. Y por último vamos con nuestra tercera participante, ella es un belleza misteriosa, podrá sacar a relucir el aspecto cálido de su corazón o nos dejara con un frío intenso, ella es. La figura se quitó la tela que la cubría Mina. Shota Todoroki. Tanto Mina como Izuku se sorprendieron por las ropas que traía la bicolor, la cual estaba muy sonrojada mientras veía al peli verde Mina. Vaya Shota Chan en verdad que se ha esforzado, que nos mostrará hoy Shota levantó la mirada y entonces dijo. Desde que te conocí me has ayudado a mejorar, por eso hoy quiero mostrarte que todo el apoyo que me has dado ha dado sus frutos de inmediato. Shota congeló el piso y además se hizo unos patines de hielo, entonces se empezó a mover por todo el lugar mientras creaba varios témpanos de hielo a su alrededor y acto seguido usos otros más los cuales aparecieron debajo de los anteriores para impulsarlos hacia el aire, todo esto sin dejar de moverse por el lugar los témpanos que habían salido disparados chocaron en el cielo formando lo que parecía ser una flor de hielo, la cual empezó a caer. Sin embargo Shota saltó mientras giraba y al mismo tiempo creaba varias esferas de fuego a su alrededor las cuales disparó contra la flor de hielo que caía la cual explotó, sin embargo, lo hizo de tal forma que varios pequeños fragmentos de hielo empezaron a caer. Shota creó varias esferas de fuego las cuales alumbraron las partículas de hielo que caían causando que éstas empiecen a brillar. Mina miraba esto impresionada y con un brillo en los ojos mientras que un arrostro del peli verde Izuku pensando. Vaya que el control de su cuirca ha mejorado, y bueno. Izuku se fijó en la bicolor la cual sonreía, y al mismo tiempo su belleza era resaltada por la lluvia brillante que caía sobre ella, entonces un leve brillo apareció en los ojos del peli verde. Izuku. Debo admitir que se ve. Linda. Todo volvió a ponerse oscuro. Mina. Bien ahora nuestro anfitrión Izuku Midoriya elegirá a la ganadora Izuku pensando. Un momento. Las luces volvieron a encenderse y frente a él aparecieron Izumi, Katsumi y Shota Mina. Bien ahora elige Midoriya-kun. Las tres chicas lo miraron expectantes Izuku pensando. Maldita sea olvide que después tendría que escoger Izumi barra Shota barra Katsumi. Y bien. ¿A quién prefieres? Izuku pensando. Opción Izumi, congelado y explotado, opción Katsumi, congelado y golpeado, opción Shota, explotado y golpeado, maldita sea estoy jodido, un momento, ya se Izuku miró a las tres chicas y dijo. Creo que es un empate. Mina lo miró con cara de WTF, entonces Izuku se fijó en las tres chicas y de inmediato sintió un fuerte escalofrío en su espalda y bueno solo digamos que después de eso el brócoli recibió una de las peores palizas de su vida, sin mencionar que no podía usar ninguno de sus quirks y más aún estaba atado. Vemos a Izuku durmiendo cuando de pronto abrió sus ojos Izuku pensando. Ah, soñé que me mataban, supongo que solo fue un mal sueño, debo dejar de desvelarme tan a menudo acto seguido el peli verde volvió a cerrar sus ojos, pero luego de unos segundos volvió a abrirlos Izuku pensando. Debo admitir que fue un sueño muy real, pues ahora no siento mi cuerpo por el dolor. Izuku puso una cara inerte y dijo. Solo espero que no me hayan violado. Y a continuación volvió a cerrar sus ojos para dormirse. Mientras tanto en la sala común del dormitorio podemos ver a Izumi, Shota y Katsumi las tres sentadas alrededor de una mesa Shota. Eso fue inútil. Izumi. Estúpido Oni-chan. Katsumi. Ah, no puedo creer que hicimos todo eso para nada Izumi. Sí, incluso amenazamos a Shinzo y a Mina. Katsumi. Tranquilas tendremos otra oportunidad. Shota. Si eso espero. Ya había pasado unos días desde la operación en la basa del Shiasikai y tal como Izuku había prometido el peli verde había estado yendo a visitar a Eri al hospital, por supuesto que para esto el peli verde tuvo que pedir una autorización a Nezu y a la policía, recuerden que está en arresto domiciliario. Durante ese periodo también se hizo una ceremonia en la que se conmemoró a todos los héroes y policías que dieron sus vidas durante la operación, por supuesto que nada de esto llegó a oídos de Eri para evitar que ella se sintiera culpable y empeorar a su ya grave situación. Muchas cosas habían pasado desde el asalto, sin embargo actualmente vemos a Izuku sentado en la parte de atrás de un automóvil con una cara de gran fastidio Izuku. Maldita sea a Izawa por qué tengo que hacer esto a Izawa. Vamos, entiende es necesario para la escuela que lo haga. Shizuku soltó un gran suspiro de pesar. Flashback. Vemos a toda la clase 1 ahí frente a ellos a Izawa a Izawa. Bien primero permítanme felicitarlos, no pensé que en verdad todos podrían conseguir un lugar en el que hacer sus pasantías. Los estudiantes sonrieron ante las palabras de su profesor a Izawa. Dicho esto no quiero que se relajen, pronto vendrán los exámenes y esta vez quiero que absolutamente todos aprueben, entendido por supuesto. Grito en respuesta a toda la clase a Izawa. Bien me parece bien, ahora hay otra cosa que debo comunicar, ya todos realizaron su examen de licencia provisional, sin embargo hay uno que aún no lo ha hecho esto. Llamó la atención de cierto peli verde el cual estaba mirando por la ventana a Izawa. Es necesario que todos la tengan, así que, Izuku Midoriya también tendrás que conseguir la tuya. Izuku se levantó de su asiento y grito. Debes estás bromeando a Izawa. Lo siento pero no tienes otra opción flashback end. Izuku pensando. Maldita sea porque me obligan a hacer esto, ni siquiera quiero ser un héroe. Izuku soltó un suspiro de resignación y dijo. Bueno que tan malo puede ser. Unos minutos después vemos a Izuku con una mirada de WTF mientras miraba a varios niños pequeños jugando. Izuku pensando. ¿Qué diablos pasa aquí? De pronto Mera el hombre que estaba a cargo del programa de licencias provisionales se le acercó. Mera. Bien, tú debes ser Izuku Midoriya. Izuku simplemente lo miró. Mera. Aprovechando que realizaremos una nueva prueba para los estudiantes que no lograron pasar la prueba anterior. Ua, pidió que también se te tome en cuenta, sin embargo debido a tu, historial hemos decidido que primero deberás someterte a otra prueba para ver si estás capacitado para convertirte en un héroe. Izuku. Entonces no me diga que. Mera. Sí, deberás conseguir que estos niños te hagan caso. Izuku miró a los chicos con cara de pesar y entonces lentamente se acercó a ellos, sin embargo los chicos lo vieron por un momento y luego lo ignoraron. Jaja, jamás lograrás que te hagan caso de esa forma, dijo un niño apoyado en una pared con una sonrisa burlona. Izuku miró al chico fríamente lo cual de cierta forma lo intimidó el peli verde, se sentó en el piso mientras pensaba. Ah, nunca me gustaron los libros de ese tema pues los veía inútiles, pero los leí de todos modos pues sabía que algún día usaría ese conocimiento, y creo que ha llegado ese momento guía para padres, capítulo 3 página 28. El primer paso es obtener su confianza. Izuku pensando. Bien, ahora como diablos hago eso. Izuku estaba perdido en sus pensamientos cuando de pronto sintió como alguien lo movía. Izuku abrió los ojos y se dio cuenta de que había varias niñas rodeándolo. Disculpa, ¿cómo te llamas? Dijo una de ellas tímidamente. Izuku pensando. Bien, supongo que ya sé cómo Izuku se levantó y dijo. Eh, soy Izuku Midoriya. Las niñas lo miraron con caras de confusión. Izuku pensando. Supongo que tendré que esforzarme más. Entonces el peli verde sonrió levemente, sin embargo su sonrisa pasó desapercibida lo cual aumentó la confusión en las niñas. Izuku pensando. Ah, maldita sea, no puedo hacerlo, ya sé. Acto seguido el peli verde creó varios clones de sí mismo asombrando a las niñas. Entonces por telepatía dijo. Bien todos encárguense clones, telepatía. A la orden jefe. De inmediato todos los clones agacharon sus cabezas y al levantarlas. Un gran brillo apareció en los rostros de todas las niñas mientras que sus mejillas se sonrojaban la sonrisa burlona del niño que estaba apoyado en la pared. Cambió a una de asombro, entonces miro a sus compañeros masculinos y grito. Ustedes, dejaremos que haga lo que quiera, por supuesto que no verdad. De inmediato los niños se prepararon para usar sus quirk mientras que el peli verde se paraba frente a ellos. La maestra de los niños veía esto con temor maestra. Oh no, esto es peligroso Aizawa. Tranquila, observe. La maestra miró con curiosidad al peli verde. De pronto uno de los niños con una cañón en la boca disparó una bala de cañón contra Izuku. Sin embargo el peli verde usó un quirk de aumento de fuerza en su brazo con el que detuvo la bala fácilmente. Ante esto los niños se sorprendieron, sin embargo rápidamente volvieron a sus actitudes hostiles. El niño apoyado en la pared volvió a mirar al peli verde con una sonrisa burlona mientras pensaba. ¿Qué harás ahora? Si eres débil ellos te machacarán, y si usas la violencia jamás te ganarás su atención. En verdad que los adultos son estúpidos Izuku pensando. Bien supongo que con ustedes tendré que usar otro enfoque. Bueno síntesis. Los niños se detuvieron con cautela mientras veían como el peli verde se rodeaba de oscuridad y al disiparse se mostró una siniestra figura la cual aumentó la preocupación de la maestra. Los niños se quedaron paralizados cuando de pronto uno preguntó tímidamente. ¿Tú eres génesis? El mismo, dijo Izuku tranquilamente. Los niños se miraron entre ellos y de pronto unas enormes sonrisas se formaron en su rostro y rápidamente corrieron hacia el encapuchado. El niño apoyado en la pared veía esto atónito cuando de pronto se sorprendió más al ver como Izuku a su costado se hacía visible. El génesis que está con los niños es un clon más, este es el original, niño. ¿Tú cómo hiciste eso? Izuku. ¿Cuál es tu nombre? El niño lo miraba asombrado hasta que tímidamente dijo. Mi nombre es Ryota Fukai Izuku. Ya veo, si te preguntas cómo lo hice pues note que todos ellos en alguna parte de su cuerpo tienen un accesorio de ese vigilante Ryota, se fijó en sus compañeros y entonces notó que todos ellos tenían un gorro, un polo, una pulsera o bien un pantalón con un diseño relacionado con Génesis. ¿Tú te fijaste en eso? Dijo Ryota incrédulo Izuku. Sí, si quieres manipular a alguien primero debes conocerlo a la perfección. La mirada del niño cambio a una de admiración por el peli verde Izuku. ¿Sabes no debes aislarte de la sociedad? No te conviertas en un rechazado pues te será difícil vivir. Bueno ahora ve con ellos el niño asintió y rápidamente corrió con sus compañeros. Izuku levantó su vista y dijo. No te conviertas en alguien como yo. De pronto. Vaya que hiciste un buen trabajo, no fue una casualidad que me ayudaras con mi sobrina, dijo Aizawa mientras se apoyaba en la pared al costado del peli verde Izuku. Bueno, entonces ya me darán mi licencia provisional o lo que sea para que pueda irme. Aizawa lo miro curioso y dijo. ¿De qué estás hablando? Esta es tu primera clase, el curso durará por lo menos dos meses Izuku no dijo nada pero Aizawa podía ver claramente como alrededor del peli verde se formaba un aura depresiva. Luego de eso el peli verde regreso a Aizawa. Unas horas después en un tejado vemos a All Might hablando por teléfono. All Might, teléfono. Y como te fue en la misión que mencionaste Gran Torino, teléfono. Logramos capturar a Kurohiri y All Might, teléfono. Vaya esa es una excelente noticia Gran Torino, teléfono. Sin embargo. All Might se detuvo al notar el tono preocupado de su antiguo mentor Gran Torino, teléfono. También lo vimos a el All Might, teléfono. El Gran Torino estuvo a punto de hablar cuando de pronto. Ah, deben estar hablando de Gigantomachia, dijo Izuku mientras aparecía atrás del héroe rubio al mismo tiempo que sostenía un pastel en su mano. All Might se asustó por la impresión y casi hace caer su teléfono. All Might. ¿Qué estás haciendo aquí joven Midoriya? Izuku. Bueno salí a relajarme. Gran Torino, teléfono. Jaja, ya ni me sorprende que sepas del Midoriya All Might. ¿Quién es Gigantomachia? Izuku se apoyó en el barandal y dijo. No estoy seguro, de hecho nunca lo he visto, sé de él porque cuando investigaba a All For One logré colarme en uno de sus laboratorios abandonados y ahí encontré unos archivos en los que lo nombraban, según la descripción. El rostro de Izuku cambió a uno de una seriedad enorme mientras que All Might tragaba saliva Izuku. Ese tipo es una calamidad andante Gran Torino, teléfono. Si debiste haberlo visto, arrasó una montaña entera All Might. ¿Crees que podríamos vencerlo? Izuku. Él fue llevado hasta los límites físicos con el objetivo de convertirse en la mayor arma del mal, incluso me atrevo a decir que ha superado a su maestro, creo que está al nivel de uno de nosotros. Gran Torino, teléfono. Sí, parece que lo que tenemos entre manos es más difícil de lo que pensábamos, bueno seguiré investigando All Might, teléfono. Buena suerte. Tras eso la llamada se cortó All Might miró al peli verde y entonces sonrió y dijo. Qué bueno que hayas accedido a ayudarnos Izuku. Sí como sea, All Might. Y bueno como te fue en el examen de licencia provisional de inmediato un aura de depresión rodeó al peli verde mientras que éste se iba del lugar y al mismo tiempo All Might lo miraba con una sonrisa nerviosa. Los días pasaron y el peli verde poco a poco ya se había acostumbrado a su rutina diaria por lo que había vuelto a su típico e inexpresivo estado de ánimo actualmente. Vemos a todos los estudiantes de la clase 1 a mirando atentamente a su profesor pues éste estaba a punto de dar un anuncio a Izawa. Dentro de unos días se llevará a cabo el festival cultural y por supuesto ustedes también participarán Kirishima. Eh, un festival, pero no cree que es muy peligroso con la situación en la que estamos Izuku pensando. Vaya, parece que ya no eres solo musculo pelo pincho a Izawa. De hecho esto será una muestra de que a pesar de todo lo que ha pasado la seguridad e influencia de Oa se mantiene inamovible, además servirá como una forma de liberar estrés Kirishima. Ya veo, entonces supongo que será beneficioso a Izawa. Si escojan lo que harán y griega. Bueno encárguense a Izawa se dispuso a salir de la clase cuando de pronto se detuvo, entonces dirigió su mirada a cierto peli verde en su clase y dijo. Por cierto todos participarán acto seguido. Salió de la clase mientras que Izuku daba un suspiro en señal de resignación de inmediato Lida camino al frente y dijo. Bien chicos tomémonos esto en serio, ahora que proponen que hagamos. Luego de un largo rato de deliberaciones finalmente todos estuvieron de acuerdo en realizar un concierto por su parte Izuku e Izumi se retiraron, la razón pues durante los últimos días cierto rubio que podía atravesar las paredes había estado acosando al peli verde hasta que ante tanta insistencia Izuku aceptó ir a visitar a Eri ese día, además Izumi se había ofrecido a acompañarlos ambos peli verdes, caminaron hasta la entrada de A en donde estaban Mirio y Aizawa esperándolos llega a estar de Midoriya, dijo Mirio con una gran sonrisa Izumi. Oh, hola Mirio senpai, hoy decidimos que hacer para el festival cultural por eso nos demoramos Mirio. Oh, es verdad pronto se llevará a cabo el festival Izuku. Bien mientras más pronto vayamos, más pronto volveremos así que andando Izuku se subió al auto siendo seguido por los otros tres, Aizawa encendió el auto y rápidamente empezó a conducir rumbo al hospital. Unos minutos después en una habitación Eri estaba sentada en su cama Eri pensando, Mirio me prometió que lo traerían hoy, espero que. Eri miró la puerta atentamente cuando de pronto esta se abrió y por esta entro Mirio quien hacía una extraña pose mientras que Aizawa lo imitaba pero al otro lado Izumi se arrodillaba entre los dos estirando las manos hacia los costados Aizawa pensando, solo lo hago por esos 500 yenes para mis drog, digo materiales didácticos. Adivina quién está aquí, dijo Mirio con una gran sonrisa causando que los ojos de la albina brillen levemente sin embargo no pasó nada. Mirio. Dije adivina quién está aquí. Mirio e Izumi se voltearon hacia la puerta cuando de pronto si ya voy, ya voy, dijo Izuku mientras entraba Izuku Oni-chan. Dijo Eri con un poco de emoción mientras que Izuku se acercaba a la cama para luego ser abrazado por la albina. Izumi miraba esto con una gran sonrisa pero al mismo tiempo instintivamente a su alrededor aparecía una pequeña aura siniestra mientras pensaba. Bueno, solo es una niña, si no hay de qué preocuparse. Izuku. Hola Eri-chan, veo que te has recuperado rápidamente Eri lo miró por un momento cuando de pronto puso una mirada decidida al mismo tiempo que apretaba sus pequeños puños Izuku la miró con confusión cuando de pronto la pequeña albina empezó a moldear su cara con sus manos hasta que finalmente logró hacer una sonrisa Mirio, Izumi y Aizawa sonrieron ante la descarga de insulina que había ocasionado las acciones de la albina Eri miró con un poco de timidez al peli verde y dijo. Y bien que te pareció Izuku suspiró y entonces se sentó en la cama al lado de la albina Izuku pensando. A ver como se lo digo, ya se Eri miraba atentamente al peli verde Izuku. Sabes Eri una sonrisa no es hermosa por la expresión que hace la persona, lo es por los sentimientos que siente esta al momento de hacerla, entonces te sentiste diferente o tu estrés disminuyó cuando hiciste esa sonrisa. Eri agachó un poco la cabeza y dijo. No creo que no un silencio incómodo se mantuvo hasta que ya sé, tengo una idea para que Eri suelte el estrés y pueda sonreír, que tal si la llevamos al festival cultural, dijo Izumi con gran emoción Mirio la miró sonriendo y dijo. Vaya pero que excelente idea Midoriya-chan sin que nadie se diera cuenta Izuku sacó un pequeño borrador que tenía en su bolsillo y lo soltó dejándolo caer. Izuku pensando. Vaya, pensé que se iría para arriba, después de todo hoy es el día de lo contrario. Mirio. Entonces a Izawa-sensei podríamos llevar a Eri-chan al festival cultural a Izawa. Supongo que si hablo con el director y conseguimos los permisos necesario podríamos llevarla a Izumi. Si eso es genial. Eri. ¿Qué es un festival cultural? Izuku. Es una actividad sin sentido. Mirio ya sabía lo que el peli verde iba a decir así que rápidamente lo corto diciendo Mirio. Es una actividad divertida que realiza nuestra escuela. Eri agachó la cabeza por un momento y luego de unos segundos la levantó para mirar a Izuku. Eri. ¿Izuku onichan tú también participarás? Izuku la miró sin responder hasta que por supuesto que él participara ¿verdad Midoriya? Dijo a Izawa con una sonrisa burlona. Izuku miró al azabache y entonces pensó. Sabes a veces me arrepiento de haberte salvado. Izuku soltó un suspiro de resignación y dijo. Supongo que si lo haré Eri. Está bien entonces iré. Izumi. Si ya verás que te divertirás. Fin del capítulo.